No hemos tenido tiempo ni hablar de la música, estamos oyendo a esta chica, me voy a olvidar, espérame un segundo porque es muy nueva, Alex Hepburn, una rockera blusera, un pop muy, muy bluseado, esta chica muy jovencita, es un disco haciendo el año pasado, se lo recomiendo muchísimo, Together Alone de 2013, Alex Hepburn, bueno, eso es lo que estamos oyendo este día, pero bueno, vamos a otros temas, Ramón Isaguirre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando Macías, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias igualmente. Usted escucha, le suenan todos los miércoles en nuestros enlaces telefónicos como una de las firmas de la zona, pero ahora lo tenemos aquí, es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato, la academia en el análisis político. A ver, vamos a hablar de política y no de academia, ¿no? Hemos tenido durante los últimos días una serie de informaciones que han escalado ocho columnas en prácticamente todos los medios de comunicación sobre las crisis a las que se enfrentan las administraciones municipales. Los municipios se quejan mucho de que no tienen recursos, de que tres años es muy corto el tiempo, pero ahorita los vemos haciendo cosas para las que sí tendrían el tiempo, tendrían las capacidades, tendrían los recursos y las hacen mal de todas maneras, ¿no? Y me voy a referir, bueno, esto que pasa en León con el centro de la ciudad que está ahí levantado y que hay que echar a la constructora afuera porque resulta que no cumple y el municipio ni siquiera se atreve a levantarle una sanción, dice que todo está bien cuando todo mundo ve que todo está mal. Lo mismo ocurre en Salvatierra, ciudad que tú conoces muy bien, Ramón, y que ahí se tumbaron hasta los postes de la luz los cuates que contrataron para el cableado subterráneo y reparar las calles del centro de la ciudad. Pero en Guanajuato Capital tenemos lo mismo ahí en la calle de sangre de Cristo, una obra que se retrasa y tarda más de lo debido. Pero bueno, después pasan otras cosas más graves. Lo que ocurrió en San Felipe, donde un presidente municipal toma la justicia literalmente en sus manos, se convierte en ministerio público, acusa a una empleada municipal que estaba presionándolo de alguna manera para que se reparara un daño económico que se le provocó de manera también absolutamente ilegal, recortándole su salario, se le detiene, se le mantienen los separos casi un día completo, nos informaba aquí, a mí me han dicho 10 horas, resulta que fueron 24 horas, es decir, que se le mintió a la Procuraduría de Justicia en cuanto a los tiempos de retención de esta persona, se hirió a su pareja de un disparo en una detención absolutamente torpe, según nos narraron aquí. Y bueno, ahí ya vemos a un presidente municipal convertido en un rijoso de cantina y desestabilizando un municipio, pero bueno, es la gran introducción y ahora los escucho. Yo diría de entrada que a lo mejor haría una corrección al planteamiento, más bien es una crisis en los municipios que padecemos los ciudadanos, no que padece la autoridad, o sea, la autoridad está ahí para gobernar y en muchos de los casos es evidente que no lo está haciendo o no con apego a la ley, ¿no? El caso de los que has mencionado más dramático, bueno, pues es este de San Felipe, en donde efectivamente desde el poder queda la presidencia municipal, bueno, ejerce justicia con su propia mano, aún en un modo muy peculiar, el alcalde y su esposa y crean todo este desaguisado. Nos enfrentamos a administraciones con toda la disposición de violar la ley o de evadirla, ¿no? ¿Será porque no la conocen o a sabiendas? Yo creo que a sabiendas, en muchos de los casos a sabiendas, en otros con un gran desconocimiento, pero yo creo que a sabiendas no puede haber, yo reflexionaba en el caso de San Felipe, a ver, con todo este tema que oímos a nivel federal y estatal, de que la extorsión hay que denunciarla, de que intervendrá la Procuraduría General de Justicia, etcétera, resulta que el alcalde no hace esto, bueno, lo hace a destiempo, ¿no? Este, se dice extorsionado y entonces él arma un operativo con una policía preventiva, no con la policía ministerial, que es la que investiga la comisión de un delito. O sea, él detecta la comisión de un delito en contra de él y de su esposa y en lugar de ponerlo, o dice que hay un delito, y en lugar de ponerlo a la autoridad que investiga la comisión de un delito, lo pone en la autoridad bajo su cargo, que es la que previene la comisión de un delito, ¿no? O sea, digo, para garantizar que esté sumando. Cuando se le empieza a salir de control es cuando, bueno, tiene que presentar una denuncia y yo recogería una frase que tú escribiste en uno de los artículos referentes a San Felipe y empieza efectivamente a apagar con gasolina este incendio y cada vez con más incendio y poniéndole más gasolina, ¿no? Creo que es el caso más grave. Eso lo tenía que conocer el alcalde. Es que es muy impresionante. Estamos trayendo al mundo real, maestro. Efectivamente, fíjate, y ahora en este pasaje al mundo real, fuera de los libros de política y de los manuales de lo que se debe hacer, ¿no? Dejarme hablar de Aristóteles, Polivio. Sí, pero después de Polivio lo que tú piensas es un poco en Ríos, ¿no? En la caricaturización. Ibargüengoy te haría una cosa sensacional con esto. Todo empezó el día que la policía violó la Constitución, ¿no? Es decir, eh... O los agachados. O los agachados, o los agachados. En fin, ya, es decir, estas figuras rijosas, pandilleras, ¿no? Que te hacen preguntar, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo se hicieron? Con este chiste que cuentan del águila volando y que de repente siente comezón en la garra y se encuentra que hay un gusanito y le preguntan, oye, ¿tú cómo llegaste tan arriba? Arrastrándome. ¿No? Es decir, ¿cómo llegan estos personajes que salen de un cierto anonimato, de una cierta oscuridad más o menos local y que se plantan de repente como autoridad? ¿Qué trabajo de zapa de la credibilidad social, del programa de la identidad municipal, de la necesidad pública real, hay completamente pisoteado por este arribismo de los partidos políticos que entre cuadros malcriados, pactos en lo oscuro para repartirse la obra pública o para repartirse entre parientes, ¿no? Primos lejanos siempre, ¿no? Las cosas. Van llegando a ocupar estas figuras y una vez que las tienen, no tienen idea de lo que es el ejercicio del poder. A ver, yo estoy de acuerdo en que efectivamente sí tienen idea de dónde están las trampas y cómo pueden romper la legalidad sin que les toque y sin que les pruebe nada. Pero la ineptitud es como un dominante. Los importantes. Manejan todo el recurso del que se dispone para hacer obra pública, para combatir la pobreza, para hacer proyectos de desarrollo social. Están en manos de estas mismas gentes, lo cual es aterrador, ¿no? Es patético. Sí, a ver, el recurso. En manos de un político eficiente siempre es insuficiente, no alcanza. En manos de alguien que esté pensando... Tampoco. Así, bueno, pues ahora aún, ¿no? Claro. O sobra lo que no puedes canalizar por los únicos canales que tienes realmente, que es en efecto. A mí me llama la atención, por ejemplo, retomando uno de los casos que mencionabas, de León en torno a esta obra pública y la salida de la constructora. Rincón Bajío. Bueno, a ver, hay una serie de candados en la ley de obra, precisamente para garantizar una que quien concursa o a quien se le asigna una obra es una empresa calificada para hacer esa obra. O sea, de entre un universo de varias empresas que hay en el medio y que llegan a concursar, esta es una de las que pueden hacerlo. O sea, por algo que no se puede retirar la constructora, es por decirse ahora incapaz de realizar la obra. Claro. Sí. O sea, es genial lo que dice el director de obra pública de León, José Martínez. Dice, bueno, pues nomás se presentaron dos y luego entonces decidimos declarar de cierto el concurso, pero como nada más había dos, decidimos asignársela a una de las dos. Bueno, ¿qué lo obligaba a hacerlo? Claro. Si se declara de cierto, se declara de cierto, se convoca a otro, ¿no? Y empieza un, diría alguien, un sospechosismo, porque esta mecánica que prevé la ley de obra pública de estar declarando de ciertos concursos, recuerda que ha ocurrido en torno a otras licitaciones de declarar de cierto determinado número de veces para después caer en el supuesto de una asignación directa, ¿no? A mí me llama la atención como una obra que me parece importante en su ejecución y seguramente relevante en su monto. No por el monto, pero sí por el lugar donde está y también porque reúne recursos federales que hay que tener una normatividad distinta, ¿no? Y vuelvo a esto, mira, cuando se licita o se adjudica una obra, se preparan cuadros fríos en donde se analiza precisamente, entre otras cosas, el currículum de la empresa, las obras que ha tenido, etcétera, para ver la experiencia que tiene, incluso los currículums de la gente que va a estar trabajando en la obra, los residentes, etcétera, para ver que son gente que tiene la experiencia en el manejo de obras de este tipo y resulta que ya unos meses después el municipio se da cuenta que no era la empresa ideal y que, bueno, no ideal, que no era la empresa, que se trataba de una empresa no capacitada para llevar esa carga. Pero nadie sanciona al director de obra pública, nadie sanciona a los regidores de la Comisión de Veras Públicas que tomaron la decisión o que la avalaron y las cosas pasan y el asunto cuesta dinero. Le produce molestias graves, hay tiendas que ya cerraron en el centro porque los clientes no pueden llegar, ¿no? Bueno, ¿cómo la ineptitud dañando a los ciudadanos? Ya estamos con el tema de, mira, no me ayudes, compadre, deja la calle como estaba, porque te pones a arreglar y me va peor, ¿no? El bache finalmente se ve feo, pero bueno, le ponemos ahí algo para rellenar. Yo quiero pensar que hay obras que resultan necesarias y que van a generar algunas inevitables molestias a los que pasamos por ahí, a los que tienen su negocio, a los que viven por ahí. Sin embargo, yo creo que algo que tiene que ser obligado de la autoridad es que estas obras se hagan... A estos cuates de Rincón Bajío se les cayó una tolva adentro de los agujeros de ellos mismos. Digo, ¿qué le podría pasar a la gente? Es una ineptitud total. Y hay constructoras modernas que te dicen, bueno, voy a arreglar primero un carril, pasen por el otro, luego paso por el otro. Que hacen las cosas fáciles, ¿no? Es que también, mira, hay una cosa que es cierta. Tú, en la mayor parte de los concursos de obra... Pero además hay un antecedente importante, perdón. Sí. Estaban señalados ya en una investigación de la Contraloría del Estado los accionistas de esta empresa como gentes que habían con dolo defraudado al gobierno estatal. Si eso no es un antecedente importante, si tú en tu empresa contratas a un cuate que tiene alguna relación con un fraude, tú dices, a ver, no, este no, no. Pero ahí sí lo contrataron. Dicen, bueno, nunca estuvo señalado directamente, el socio se salió, lo sustituyó su papá. Una serie de maniobras, ¿no? Perdón, continúa. Justamente iba por ahí. Tienes un dispositivo que parece ser muy ordenado. Tú necesitas que se haga esto y haces un concurso que básicamente tiene criterios relativamente económicos, ¿no? Quién hace la mejor propuesta, quién bajó más costos y quién te sale más barato, ¿no? Porque se piensa que eso es de lo que hay que dar cuenta, ¿no? A la hora de la transparencia. Pero en todo el intringulis político, pero bueno, en términos de político-gubernamental, ¿no? Lo que significa, en efecto, buscar el bien común, el bien que la obra repercuta efectivamente en el bien común. Que es la selección de los actores, la selección de los procesos de calidad, la evaluación técnica por parte de técnicos que conozcan el tema, es prácticamente insolvente y además inútil de cara al problema del ahorro y la baja de costos. Y yo le agregaría a los... Me parece que hagamos un pequeño corte y continuamos con este mismo tema. No se te olvide lo que iba a hacer. No, por supuesto. Y agregamos ahorita otras cosas. Espera, un segundo. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.